No cambies tu manera de amar Mejor cambies quien estás amando Quizás otro merezca el lugar Que ese cabrón no está valorando Y ya, hace tiempo que no te va Tú ya no sientes la necesidad De su cariño por eso le pichea Por eso te va Desde hace tiempo te revela Ahora se fue pa' la calle Como la mota ella es ilegal Soltera no da detalle Dice que no quiere amor Que sola ya está mejor Que mejor está sola que mal acompaña Por un cabrón que te falle Con ella se le venció la pasantía Te vas a joder por todo lo que la hacía Ella era lo más fuego que tenía Y ahora que se fue el agua se puso fría ¿Quién diría que ibas a extrañarla? Tú ni la ves y otros se mueren por tocarla Tiempo al tiempo pero tú le diste larga La perdiste y no sabes dónde buscarla Y si la veo Te juro que yo mato el deseo De TikTok yo tengo su video Porque ella es lo más rico que veo Desde hace tiempo te revela Ahora se fue pa' la calle Como la mota ella es ilegal Soltera no da detalle Dice que no quiere amor Que sola ya está mejor Que mejor está sola que mal acompaña Por un cabrón que te falle Ponte ese traje que tanto te gusta Hagamos un party en casa Dile ese viernes 13 que ya no te pasa Qué mala suerte pa' él no tenerte Está rompiendo en cada post post Con su boom boom Ya no creen ese bobo Que se fue y se apagó la luz Y la llama ya no eres tú El que está en su cama Y si la veo Te juro que yo mato el deseo De TikTok yo tengo su video Porque ella es lo más rico que veo Desde hace tiempo te revela Ahora se fue pa' la calle Como la mota ella es ilegal Soltera no da detalle Dice que no quiere amor Que sola ya está mejor Que mejor está sola que mal acompaña Por un cabrón que te falle Yeah Dejo tiempo tardes de la Ahora se fue pa' la calle Como la mota ella es ilegal Era nunca de chante Daniels No, no, yeah W on the beat Dímelo, freak Freak en la casa, mami No, 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 yeah No, 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 yeah Gracias.